A esta hora se vive una nueva protesta contra el gobierno, esta vez por el incremento en el precio de la gasolina. Transportadores de todo tipo están manifestando su inconformidad en las principales ciudades del país. Las protestas generan también problemas de movilidad. Iniciamos un recorrido por diferentes ciudades para ver cuál es la situación. Comenzamos en Bogotá. Juan Andrés Beltrán, ¿qué está pasando en la capital? Buenas tardes. Pues mire, acá la concentración inició aproximadamente a las 10 de la mañana en la biblioteca Virgilio Barco. Luego, como ustedes pueden ver en las imágenes, la ruta que tomaron fue por la calle 63 y a esta hora avanzan por la carrera 50 hacia el sur de Bogotá. Pero no solamente han estado motociclistas, también se han sumado transportadores de servicio público y algunos transportadores de carga. Principalmente lo que dicen los motociclistas es que frente al acuerdo que se ha logrado con los taxistas de suspender el incremento de la gasolina para ellos, que esa tarifa también sea diferencial, no solamente para este sector, sino también para los motociclistas y para los transportadores, los vehículos de transporte público, incluso para los carros particulares. Uno de los líderes de la protesta, habló con Noticias Caracol. El gobierno le está dando beneficio a algunos y a otros no. Y para el que se mueve, por ejemplo, el del carro particular, el de la moto, ¿qué está pasando? Que, por ejemplo, en el parque de las motos el 80% es trabajadora, que lleva su sustento a la casa trabajando con su motocicleta y que antes tanqueaba con 20 mil pesos y tanqueaba con 34 mil pesos diarios. Pero mire, también los transportadores de carga se han sumado sobre la calle 13, algunos de ellos también vinieron a este lugar y lo que nos han dicho principalmente es que se suman al sentir de muchas personas del aumento del precio de la gasolina, pero también han dicho que les preocupa que el precio del diésel en algún momento pueda aumentar y esto impactar su operación. Es una protesta que tiene que ver es con prever lo que nos va a ocurrir porque ya ha sido anunciado por el gobierno nacional, lo ha dicho el ministro de Hacienda. Una vez terminemos el alza del precio de la gasolina, vamos a empezar a subir el precio de los combustibles en cuanto al diésel. Y hoy por hoy, cuando hablamos de que el 40% de nuestros costos operativos tienen que ver con el pago del diésel, si lo llegan a subir a donde lo quieren subir que da 15 mil pesos, esos costos operativos van a ser por encima del 65%. Pues esta movilización también ha generado un impacto en la movilidad de la ciudad, principalmente sobre la calle 63 y ahora sobre la carrera 50 en sentido norte-sur. Así que los dejo con las imágenes de lo que sucede a esta hora en el occidente de Bogotá. Gracias, Juan Andrés. Y las protestas por el alza de la gasolina provocan un caos de tránsito a esta hora en Bucaramanga, donde varias zonas están bloqueadas. Natali Ramos, buenas tardes. ¿Cuál es la situación? Adelante. Hola, Stephanie, buenas tardes. Pues sí, distintas manifestaciones se cumplen en Bucaramanga, concentraciones en el área metropolitana de la ciudad, Girón, Piedecuesta y en la capital de Santander. Justo una manifestación que se desarrolló durante varias horas en el centro de Bucaramanga. Curiosamente, aquí en el departamento de Santander no solo están protestando los transportadores, también la comunidad general que dice que el precio de la gasolina impacta directamente a los productos de la canasta familiar y no solamente quienes están involucrados en el tema del transporte tienen que pagar los altos costos del alza del combustible. Pero hay otras concentraciones por parte de los conductores en puntos claves como la Españolita, que es la conexión que hay entre Florida Blanca y Piedecuesta. Pero también aquí en este punto, en el puente de Fatima o el intercambiador de Fatima, que es la conexión que hay entre Bucaramanga y Florida Blanca. Más o menos, el bloqueo se presenta desde las 9 de la mañana y han tenido que tomar rutas alternas los buses de transporte intermunicipal, conductores, transportadores de carga y también transportadores de insumos menores que llegan hasta los barrios. Otro bloqueo que se presenta es en la conexión entre Quirón y Bucaramanga. Allí desde muy temprano se ubicaron llantas, árboles y todo tipo de vehículos para impedir el paso de vehículos y de motorizados hacia la capital del departamento. Hay presencia aquí del ESMAD porque hace pocos minutos se presentó un altercado entre los manifestantes y las autoridades policiales. Sube la gasolina, sube la sal, sube la papa, sube el plátano, todos los productos de la canasta familiar suben. Muchos dicen yo no tengo vehículo, no me afecta, pero sí tienen barriguita. Estamos mamados de que el señor presidente esté tomando decisiones que van en contra del pueblo. El alza del combustible está afectando la canasta familiar, nos está afectando en todos los sentidos. Ya al subir la gasolina, ¿qué hacen con los vías que traen del campo? Están subiendo el precio. En este momento se acaba de dar paso a un solo carril en este intercambiador de Fátima. Si algunos vehículos están poniendo o están continuando mejor con el tránsito desde Bucaramanga hacia el municipio de Florida Blanca. Se prevén otras manifestaciones sobre la jornada de la tarde. Desde Bucaramanga, Natalí Ramos, Noticias Caracol. Natalí, en Villavicencio, la vía hacia Bogotá está totalmente bloqueada por dos protestas que también originaron problemas en las vías. Es Ney de Rico, ¿qué es lo último? Así es, Ana Milete, la evidente es buenas tardes. La protesta son dos. Una inició desde el sector de Porfía, tomó toda la avenida que va de Villavicencio hacia Casillas para llegar a Fundadores y se conectó en este punto de Llano Lindo. Esta protesta es por el alza de la gasolina donde motociclistas, por supuesto, vehículos particulares y también incluso de carga llegaron aquí a bloquear la vía al Llano en señal de protesta. Y la otra protesta también que llegó hasta este punto salió también desde diferentes partes de la ciudad, recorrió en un plan Tortuga y llegó acá. Son los transportes o los transportadores de servicio especial, los carros blancos que conocemos nosotros, los cuales están pidiendo que se permita el tránsito por la vía al Llano para todo tipo de vehículos. Como ustedes pueden observar, hay buen clima y lo que dicen ellos es que no entienden por qué si los vehículos de carga pueden transitar y ellos no. Estas dos protestas están bloqueando la vía Bogotá-Villavicencio en ambos sentidos y por eso a esta hora se genera un caos vehicular. Lo que piden ellos es que el gobierno nacional se apersone del tema, que vengan aquí a este punto y de esa manera puedan lograr una concertación para que nuevamente se restablezca la vía al Llano. Claro, Schneider. Vamos ahora a Medellín. Allá también se registra un bloqueo vial en medio de la protesta por el alza de la gasolina. Andrés Noreña, buenas tardes. ¿Dónde es el cierre de vías y cuál es el impacto que ha tenido en la movilidad, por ejemplo? Lucía Fernanda, televidentes, el bloqueo parcial es sobre toda la autopista norte, ambas calzadas. Ahí lo estamos observando en imagen. Digo parcial porque están dando cada cinco minutos paso a un solo carril en el caso de la calzada occidental y a dos carriles en el caso de la calzada oriental que es la que estamos observando en este momento. Ahí vemos cómo cada cinco minutos entonces dan el paso. Están protestando algunos conductores de servicio de transporte público, algunos conductores también de transporte de carga, moteros, personas que han llegado hasta este punto con las banderas de Colombia y ahí de ese lado vemos el caos vehicular que esto ha generado sobre todo entre Medellín y los municipios del norte de su área metropolitana como por ejemplo Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa y para las personas que llegan desde esos puntos del Valle de Aburra hacia la centralidad en la ciudad de Medellín. Esta es la situación del bloqueo parcial que se registra hasta ahora en ambas calzadas de la autopista norte aquí justamente en el noroccidente de la ciudad de Medellín. Andrés, pues en otras ciudades del país también se registran manifestaciones. Recorremos las regiones para conocer cuál es la situación. Iniciamos en Cali. María Juliana Reyes. En Cali las movilizaciones contra el aumento de la gasolina partieron desde dos puntos y con participantes distintos. Por un lado el gremio de transportadores de carga pesada desde la glorieta de Sencar en Jumbo, una de las zonas francas más cercanas a Cali quienes partieron a las 11 de la mañana con un plan Tortuga hasta la antigua estación del perrocarril como muestra de desacuerdo con el aumento y también solidaridad con otros conductores de otro tipo de vehículos quienes también salieron a las 10 de la mañana del Parque de las Banderas protestando contra estos aumentos que se darán en los próximos días. La marcha de estos ciudadanos finalizará en la plazoleta Jairo Varela. Camioneros, conductores de vehículos y de motocicletas realizaron un recorrido desde el municipio de Dos Quebradas hasta Pereira por las principales vías. Están protestando por el alza de los combustibles. Muchos de ellos aseguran que han perdido empleos, otros que han tenido que vender sus vehículos y aseguran también que de continuar con estas alzas muchos de ellos tendrían que cambiar de profesión y de trabajo. Recorridos como estos continuarán en el eje cafetero aseguran los líderes de esta protesta. En Armenia al menos un centenar de motociclistas y conductores de vehículos particulares se unieron en esta movilización denominada como el gasolinazo que partió desde el Coliseo del Café y se movilizó hasta el centro de la capital que indianatose exigiendo el congelamiento del galón de gasolina corriente que ya en esta región del país alcanza los 13.600 pesos por galón. Igualmente se pidió la suspensión dadas las condiciones que se han registrado con la caída del puente el alambrado y también la afectación del puente entre Barragán Quindío y Caicedonia Valle del Cauca sobre el río Barragán. Una gran cantidad de motociclistas y propietarios de vehículos particulares marcharon por las calles de esta capital para protestar por el alto costo de la gasolina que el galón llegó a 14.540 pesos. Los moteros dicen que no se justifica el alza en un departamento tan productor de petróleo como el Putumayo. Hay que indicar que en ciudades como Puerto Ligiza donde tiene que llevarse el combustible por el río Putumayo el galón supera los 16.000 pesos. Y entre quienes más se quejan por las alzas de los combustibles están los conductores de camiones o vehículos de carga. Pues nuestro compañero Carlos Cataño habló con alguno de ellos con algunos para saber cómo están sus gastos y qué tanto les afectan los incrementos de los combustibles. Carlos, buenas tardes. ¿Qué encontró? Lucia Fernanda, aquí en Cartagena estaba convocada una manifestación de protesta, sin embargo, en el punto tradicional no convergieron los transportadores. Lo que sí encontramos entre ellos, entre los pocos que consultamos, fue una coincidencia, es la preocupación por la baja rentabilidad en este negocio de transporte de carga y pasajeros. Para entender el preocupante panorama económico que transitan los transportadores de carga, nos subimos a un atracto mula y emprendimos un viaje para sacar con su conductor una elemental cuenta de gastos. Para ese ejercicio tomamos como referencia la ruta más frecuente que es entre el centro industrial de Bogotá y la zona portuaria de Cartagena. Arranca uno de Bogotá hacia la costa con un promedio de 650 mil pueblos de peajes, 2 millones de ACPM, por ahí un promedio de 400 mil entrecargue y descargue, una lavada del vehículo a 100 mil y parqueos y ingrases, mantenimiento que se hace preventivo al carro de todo recorrido. Son un promedio como de 3 millones y medio. A los egresos citados hay que sumarle alimentación, hospedaje e imprevistos. Este es el resultado al término de un viaje de 1.060 kilómetros entre la cordillera y el litoral que en condiciones normales demanda unas 36 horas. Un viaje de Bogotá que le queda uno pagando para ahí le quedan 800, 900 mil pesos pagando y una rueda vale 2 millones 400, 2 500 vale una rueda para el cabezote. Los camioneros atribuyen la disminución de ingresos al alza de combustibles, despeajes, impuestos y seguros pero otro factor es el alza del dólar que incrementó el precio de los repuestos. Todo fue muy bueno en el tiempo de antes que pues de verdad se veía el producido el carro se veía todo pero ahora desafortunadamente trabaja uno para mantener el carro y por ahí uno me dio para enviar algo a la familia. Don Víctor Hugo López lleva 45 años tras el volante pero ahora confiesa que está llevando del bulto más pesado y que está a punto de tirar la toalla si las cosas no mejoran. Y una inversión de mil millones de pesos para que le queden a uno mensualmente en el campo hay cuatro o cinco millones de pesos para el carro no le quedan más. Uno mismo haciéndolo, uno mismo con conductor no quedan dos millones por ahí. El deterioro del negocio del transporte es un acumulado de años y gobiernos pero ante la incertidumbre quieren ser escuchados por la administración actual. Señor Petro invitamos a que haga un viaje con nosotros señor Petro para que se dé cuenta la delincuencia que hay por el camino y los paros que hay en todo el pueblo.